... Cambiando de tema, en la colonia Santa Faschinautla fue capturado el presunto coordinador de la clica Crazy Rich del barrio 18, quien, según la investigación del Ministerio Público, dirigió los atentados en el mercado de Jocotales en el 2016. En el tercer nivel de un inmueble, ubicado en la quinta avenida y 16 calle de la colonia Santa Faschinautla, se ocultaba uno de los máximos líderes operativos de la clica Crazy Rich del barrio 18. Hoy fue capturado por las fuerzas de seguridad. Mario Isaá Guzmán, alias El Necio, es el supuesto responsable de coordinar los atentados registrados en 2016 en el mercado de Jocotales, así como del cobro de extorsión en carnicerías, farmacias, abarroterías y otros comercios. Es indicado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, obstrucción a la justicia, asociación ilícita y asesinato. Este pandillero era conocido en este lugar como alias El Necio o El Curioso. Presuntamente era líder de este grupo que se dedicaba a extorsionar a comerciantes y transportistas. Durante el allanamiento, se le incautaron dos armas de fuego, entre ellas, una subametralladora. Alias El Necio fue capturado por primera vez en noviembre del 2012. Tras una investigación, se presume que este pandillero recibe órdenes directas del máximo líder de la clica, Andy Santana, alias El Andy, integrante de la Rueda del Barrio, líderes máximos de esta pandilla, quien está prófugo de la justicia tras haberse fugado de la cárcel de Fraijanes. ¡Gracias!